En una de las misiones de los científicos, sin duda, es la de acercar la ciencia a la sociedad. Tanto la Declaración de los Derechos Humanos como la Constitución Española recoge la obligación de los gobiernos de fomentar la investigación científica y que los beneficios de esta investigación científica recalen en la sociedad. Y una forma que tenemos también de acercar estos conocimientos o de la investigación que desarrollamos a la sociedad es mediante la divulgación científica. Sin duda, necesitamos comunicar qué es lo que hacemos en los laboratorios, los beneficios que tiene y de esta forma poder acercar a la sociedad la ciencia. Sin duda, los ciudadanos tienen que ser conscientes que cada cosa que hacemos prácticamente hay un montón de ciencia e investigación detrás. Por ejemplo, el hecho de que ahora mismo podáis estar viendo esta grabación por Internet en cualquier lugar del mundo ha requerido el trabajo de muchos investigadores, informáticos, ingenieros, etc. El hecho de que seamos capaces de consumir alimentos seguros y muy diversos también tiene que ver mucho con la investigación que se hace en los laboratorios, en agricultura, etc. Entonces, la forma de visualizar esto es mediante la divulgación, sin ninguna duda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!